En la madrugada de este 6 de diciembre se registró un incendio en las calles Juan Montalvo entre Pedro Gual y 10 de Agosto en Porto Viejo, en las que dos mujeres quedaron atrapadas dentro de una vivienda. Una de ellas murió y la otra logró salir ilesa. La fallecida fue identificada como Ruth Sedeño Vélez de 65 años, mientras que la otra mujer, su hermana Blanca Sedeño, 75 años aproximadamente. Equipos de cuerpo de bomberos investigan cómo se produjo el incendio, ya que hasta el momento se maneja la hipótesis de un posible cortocircuito. Informó Stephanie Guillén, Últimas Noticias.